DJ Castro DJ Pro Este puto' colombiano Casero de la Cazala, Sal La bebi, de me pegue 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 La bebi, ofanauvamea C.J. Castro El pionero Salsa Choke I call the gun D, 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 Maury I don't have a noise more Now they send to just money Somebody send a banea Atta one is a woman, yeah Sister, you say, we tea Waka, waka, baby Muru, muru, baby I just tell my mama I just tell my papa I just tell my seri Baby, waka, waka, baby Baby, guru, guru, baby Kona, kona, baby Sango, sango, baby Pararara, baby Oh, baby, sabale Saba, saba, sabale Saba, saba, sabale Ay, shabo Eh, 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 eh ¡Eh, eh! Con, con ¡Di boi mi saliva! ¡Lele! ¡Saba, saba, saba le! ¡Saba, saba, saba le! ¡Achá! ¡Eh, jeje! ¡Voy, yo, yo! ¡Oye! ¡Lebo allá! ¡Y ahora, merci! ¡Sí! ¡Dimawí! ¡Oh, por ti! ¡Oh, por ti! ¡Díselo! Guadreirte me pegué Guadreirte me pegué Soy muy bonito, ¿no? You drive me crazy, baby You wanna be my lady I wanna see you dance Get yourself on the dance floor and shake that ass Dominican Republic Shake that ass Colombia Shake that ass Puerto Rico Shake that ass Jamaica Shake that ass Nigeria Shake that ass Everybody in the world just shake that ass Saba, 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 lé Saba, 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 lé Saba, 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 s Eh, eh, pom, pom Arroba de mi zavale Zava, zava, zavale Zava, zava, zavale